Con el alma herida Por un mal cariño Que sin condiciones Le entregué mi amor Llevo ya dos días En esta cantina Dos días encerrado Tomando licor Un mariachi toca Y sigo tomando Y vuelvo a pedirles La misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Y al peor enemigo Se lo deseo yo Tóquenme mariachis Otra vez la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Y tóquenme la misma Al ritmo de los pincheiras del tour Con el alma herida Por un mal cariño Que sin condiciones Le entregué mi amor No llevo ya dos días No llevo ya dos días En esta cantina Dos días encerrado Tomando licor Aquí está su cuenta Le dice un mesero Ya me bebe mucho Páguenme señor Páguenme señor El mariachi dice Ya estamos cansados Y solo contesto Háganme un favor Páguenme un favor Tóquenme la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Toqueme María que es otra vez la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado toquela de nuevo Toqueme diez veces la misma canción Ay, 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 abandonado No sufras porque volveremos No me voy, me llevo